Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salen aquí en el canal, traemos los promo codes, eventos, ítems gratis De todo, de todo, así que suscríbete Y pues chicos como les comentaba Como les comentaba chicos, el día de hoy salió un nuevo ítem que está súper loco Si ustedes lo quieren ver, pues simplemente vayan a la descripción de este video Voy a poner ahí promo codes LEAKS Que vienen siendo las fugas o las filtraciones En este caso le dan click y les va a mandar este artículo En Demon Tech, ya saben chicos que aquí pues traen todas las novedades En este caso chicos, este artículo lo acaban de agregar El cual se llama próximos promo codes para Roblox Eh, promo codes LEAKS Eh, para los que no sepan que es LEAKS Es fuga o filtración Y pues la verdad es que está súper épico Ustedes se meten para acá Ya que se vengan para acá Pues chicos, que están esperando Vayan a la descripción de este video Y denle click al link que está abajo Donde dice promo codes, filtraciones Después que le den click Pues obviamente los va a mandar este, este, este artículo Y aquí pues encontrarán pues cosas bastante épicas Primeramente chicos, les voy a enseñar Pues obviamente ya les había enseñado este El gato, el gato mago blanco Este pues un, la verdad es que está súper raro Es un delfín ahí con cuerno Y está súper extraño Eh, salió esta, estas alas Se las traje hace unos días Y el día de hoy chicos, salió este ítem El cual, eh, pues está súper raro Denle click gente Y pues es como un osito Es como un perrito La verdad es que no sé Eh, digo, es un perrito así como Pomeranio, creo que se llama No sé, la verdad O sea, un zorrito No sé, no sé El caso chicos, es de que ustedes van ahorita mismo Pueden ver de que este ítem Si ustedes lo traducen Este ítem, eh, se va a poder obtener Dice, solo se puede obtener ingresando un código promocional En Roblox por tiempo limitado Y aquí está O sea, roblox.com Vamos a seleccionar aquí Uy, a ver, bien Ahí está Y como pueden ver chicos, son promo codes Aquí pones el código Y se supone que te dan este ítem Lo malo chicos Es de que aún no se sabe cuál es el promo code La verdad es de que, pues no sé A ver, vamos a intentar con el nombre A ver No, no se puede Eh, el promo code Aún nos lo ha revelado Roblox Y aquí estos son los ítems Que han sido filtrados Hasta el momento Vayan y chequenlo Todos los promo codes Que se vienen La verdad es que se viene duro Y pues Para los que no sepan Esta es la lista De los promo codes Filtrados de Roblox La verdad es que está súper épica Si ustedes se vienen para acá Pues se van a encontrar Con bastante información Sobre esto Y además Si tú dices Android Pero Eh, que va a pasar Con estos ítems Pues obviamente Estos después se van a poder canjear Si tú quieres canjear Los promo codes Que están activos Creo que hasta abajo Del artículo Si ustedes le dan Miren, aquí están Promo codes activos Le das en el botón verde este Y te manda Al artículo de los promo codes Aquí pues Te enseña Eh, que son los promo codes Etcétera, etcétera Y aquí está la lista De los promo codes activos Le das click Y pues Ahora sí Aquí vas a tener los promo codes El promo code nuevo Los que están activos Eh, obviamente El nuevo es el último chicos Que está en esta lista Y pues como les digo Los invito a que vayan Y chequen los promo codes Que se acaban de filtrar El día de hoy Era para enseñarles Este nuevo promo code Que se viene La verdad es que estoy Alucinando Estoy quedando loco Todo se está filtrando De Roblox No lo sé La verdad es que Obviamente Ustedes pudieron ver El gatito ese Como, como brujillo ahí Pues ese va a salir Obviamente En esto Halloween O sea, en este mes En el mes de Octubre Y pues La verdad También el delfín Puede entrar en Halloween Porque pues está como mutado La verdad no lo sé chicos Ustedes que opinan Déjenmelo ya en los comentarios Se vienen promo codes Bastante épicos Ya saben que el mes anterior Salieron dos promo codes El día de hoy ya salió uno Y esperemos que salga O sea, que rompamos récord Que salgan unos 4 o 5 promo codes Este mes Estaría súper épico ¿Qué opinan ustedes? Vayan al link De la descripción De este video Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!